¡Hola, amantes de el tenis! ¿Qué tal estáis? Estaba tan tranquilo editando el vídeo de mañana y el de la gran comparativa entre el 2S 4 y 2K25 que, por cierto, muchas gracias por el apoyo que tuvo la mini comparativa cuando de repente pasan por el Discord lo que podría ser la filtrada histórica y que ojalá se dé, porque parece demasiado bueno para ser verdad Resulta que la página francesa Rakuten vende este juego y en la descripción pone lo siguiente 13 años después del último Top Spin, la franquicia de tenis de culto vuelve a las consolas Top Spin 2K25 es la simulación definitiva del noble deporte que electriza a las multitudes a cada paso Juega como leyendas como Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer en partidos de alta tensión Crea tu propio tenista, perfecciona tus habilidades con la derecha, el revés y el saque con cuchara y gana torneo de Gran Slam tras torneo de Gran Slam ¿Y si fueras el nuevo francés en ganar el abierto de Francia? Esas son todas las malas noticias que te deseamos Seguir los pasos de Pete Sampras, Andrea Gassi, Serena Williams y Justin Enning nunca ha sido tan fácil Ahora depende de ti Personalmente pienso que esto es una equivocación No porque salga Rafa y Novak sino por el saque por abajo Pues en los gameplays no se ha visto que exista Aunque puede estar capado y que sea una opción avanzada o algo así De hecho el saque cuchara ya se ha hecho bastante conocido Así que realmente debería estar en el juego Por otra parte es verdad que si tuvieran a Rafa lo podrían haber puesto de portada Pero yo creo que lo anunciarán el mes que viene o quizás lo dejen como un DLC Algo que no me gusta pero peor sería que no estuviera En cuanto a Novak dijo hace 10 años que no le interesaba salir en más juegos Y el año pasado lo comentó de nuevo Así que es muy improbable que salga pero yo que sé no hay nada seguro Y bueno vosotros que pensáis ¿Es esta la mayor filtración del mundo o es una mera equivocación? Coméntamelo y recuerda suscribirte al canal Que siempre ayuda Un saludo y hasta más ver Adiós